En esta época del año, las enfermedades a las vías respiratorias suelen incrementarse poniendo en riesgo la salud de nuestras niñas y niños, siendo una de las enfermedades más peligrosas la neumonía. ¿Pero qué es la neumonía? La neumonía es un proceso infeccioso que puede ser viral o puede ser bacteriano. En caso sea viral requiere medidas generales, en caso sea bacteriano las medidas generales y además la administración de un antibiótico, el cual debe ser administrado en un establecimiento de salud a una dosis apropiada porque de lo contrario tampoco va a tener resultados. Es importante identificar los síntomas de la neumonía. Presta atención. Primero tenemos que ver que el niño respira rápido, sobre todo si eso se va a asociar a fiebre, está hipoactivo, ya no juega como antes, pues yo rápidamente debo acudir al establecimiento de salud para ser evaluado. Muchas veces con la intención de proteger a sus hijos, los padres suelen cometer algunos errores. Nosotros tenemos la tendencia a abrigarnos mucho, a cerrar esa ventana, la puerta para evitar las corrientes de aire y lamentablemente al hacer eso promueve mayor contagio. Hemos visto que muchos padres de familia suelen tener esa costumbre de aplicarles sustancias dolorosas como el eucalipto, hacerle vaporizaciones a los niños, exponernos incluso al humo. Debemos evitar lo que no esté demostrado, es mejor que lo vea el médico. El Ministerio de Salud recomienda que todos los niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores de 60 y mujeres gestantes sean protegidas contra la influenza y que cumplan con su calendario nacional de vacunación que incluye la vacuna contra la neumonía. Recuerda que estas vacunas son seguras, gratuitas y de calidad.